Muchos lo conocerán como Jimmy de Pongamos la Prueba Pero su nombre real es Jaime Álvarez Tiene 3.64 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube Pero con la nueva modalidad de Shorts o Cortos Alcanzó este número con su canal secundario Este posee 4.82 millones de suscriptores Y esto no es nada Tuvo todavía más éxito cuando abrió su cuenta de TikTok Esta posee 27.8 millones de seguidores Actualmente tiene ya casi 4 años desmintiendo lifehacks Productos de internet y demás cosas Muchos pensarán que sus inicios en redes sociales Fueron mediante Pongamos la Prueba Pero no es así Su primer proyecto en internet Y que lo formó como una figura dentro de los medios digitales Fue el de mensajeros urbanos Aquí se encargaba de hacer experimentos sociales Con el único objetivo de crear conciencia en el mundo Sobre distintos temas Como por ejemplo El tiempo de la vida Ayudar a quienes lo necesitan No contaminar el medio ambiente Entre muchas otras cosas interesantes En este momento Yo soy el dueño de tu tiempo Porque has decidido venderme cada minuto por un peso Te estoy dando algo físico A cambio de algo que jamás podrás recuperar Lo cual es tu tiempo Quizá pienses que tienes mucho tiempo Y que puedes gastarlo como tú quieres Y en cierto punto tienes razón En cuanto a cómo gastarlo Pero por otro lado No tienes tanto tiempo como te imaginas Surgió la idea de hacer el canal de mensajeros urbanos Porque siempre fue muy fanático de los videos O mensajes positivos Que ayudaban a la gente A tener mejor actitud ante la vida De hecho cuenta que su pasión comenzó por Facebook Por los memes motivacionales que compartía la gente A él le gustaba compartir todas estas cosas Y principalmente quería llevar estos mensajes a la calle literalmente Se pararían los semáforos con carteles Que dijeran todas estas cosas que encontraba en Facebook Y de aquí surgió el nombre de Mensajeros Urbanos Hubo un estancamiento de ideas en Mensajeros Urbanos Y fue gracias a esto que se le ocurrió empezar a probar Todo lo que se hacía viral en redes sociales Principalmente los life hacks Porque a él le daba la impresión Que muchos de estos en vez de hacerte la vida más fácil Te la complicaban Y de aquí nació Pongámoslo a prueba Bueno pues pongámoslo a prueba Todo esto te lo pongo en cámara rápida Para que no sea aburrido Pasaron aproximadamente 25 minutos Y empezó a salir un poquito el corcho Y de repente ¡Pum! Me asustó Podemos decir con toda certeza Que este mito es verdadero Lo primero que puso a prueba Fue un video que vio precisamente en Facebook Donde una persona en una hoja de papel dibujaba un círculo Y ponía dentro una hormiga Por alguna extraña razón La hormiga no podía salir de este círculo dibujado El video tenía un mensaje motivador Que intentaba decirte que las barreras se las pone uno mismo Él probó este experimento y no funcionó Él piensa que tal vez usara una tinta especial Ok Rosita Ahí está Ok el Rosita como que la intimida ¡Pero lo supera! ¡Esta es una luchadora! Él cuenta que en un principio no le fue nada bien Fue con perseverancia que todo fue despegando Cree que el motivo de su éxito fue su idea Que fue bastante original Y también pende de la constancia Curiosamente el video de Pongamos la prueba Que se viralizó primero No fue del formato de Pongamos la prueba Que ya todos conocemos Sino que este era uno en donde iba a visitar Un lugar donde era prohibido entrar Pero por el cambio de gobierno Lo abrieron al público En verdad es súper impresionante estar aquí adentro Este no es como yo me lo imaginaba Yo pensaba que era una casa del presidente Y unas oficinas Pero la verdad es que esto está gigantesco Hay muchas oficinas Hay muchas casas Hay un museo Hay un edificio grande Hay jardines Esto la verdad está impresionante Quédense porque les va a asombrar Cuando era pequeño hizo un anuncio Para pañales Pampers A sus 8 años comenzó a trabajar Vendiendo dulces afuera de su casa Cuenta que gracias a una vitrina de cartón Que le compraron sus padres Empezó a hacer esto Sin siquiera saber lo que era un negocio A veces él se iba a jugar Y su mamá se encargaba de atender a los clientes Puse en la cuchara Agarre caramelo Le sople y wow La verdad me encantó Además saben súper rico al final Este truco es verdadero A sus 15 años fue animador de fiestas Y seguía trabajando muy de vez en cuando Apareciendo en algunos comerciales de la televisión Él considera ser bastante social Le gusta conocer gente nueva Y hacer nuevos amigos También dice ser alguien bastante hiperactivo Le gusta hacer cosas nuevas Trabajar en distintos roles No le gusta ser monótono El producto más caro que ha puesto a prueba Es un Tesla Pero este no lo compró de sus bolsillos Pues vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Su foco de atención ha hecho que muchas marcas se acerquen a él Pero Jimmy siempre es muy directo y conciso Él le responde que con gusto lo hará Pero sí va a ser bastante honesto con su audiencia Si funciona bien lo dirá Pero si no funciona bien o tiene fallos También lo dirá Comenta que muchas marcas lo han dejado en visto por esta respuesta Pero otra pequeña cantidad le responde y le regalan su producto para que lo patrocinen sus videos El producto más caro que le han regalado han sido unos paneles solares y una batería solar con un precio estimado de 70 mil pesos Este es uno de los aparatos más caros que he puesto a prueba Vale 40 mil pesos Pero como siempre yo les he hablado con la verdad Esto no lo compré yo No salió de mi bolsa Los productos que pondrá a prueba los pide con 3 o 4 meses de anticipación para ir organizándose La mayoría de los productos que compra los compra en páginas chinas TikTok a veces hace lives especiales con tiktokes reconocidos para recaudar fondos para una causa benéfica En esta ocasión iba a ser el turno de Jimmy Donde iba a mostrar varios productos que iba a poner a prueba en un futuro El problema es que el live estaba programado para el año 1986 Por lo cual nunca se hizo Y a la hora de la hora ya no hice el live Y ahí se quedó ese live ahí como programado Hay mucha gente suscrita pero es para 1986 Entonces en cuanto podamos viajar al pasado lo pondré a prueba Debido a este inconveniente tiene pensado comenzar a hacer lives por su propia cuenta Donde hará lo que no pudo hacer en este live Contestar preguntas de la gente Grabar videos y pongámoslo a prueba en vivo Para que el público vea más o menos cómo es trabajar detrás de cámaras No es muy fan de los carros pero le gustaría que en algún futuro En algún punto de su carrera lo invitaran a probar distintos vehículos Comparar el encendido, la velocidad del arranque, freno, etc Incluso estaría dispuesto a aprender a manejar helicópteros para ponerlos a prueba Me fui a un terreno abierto, coloqué el avión en su posición dentro de la pista Me preparé, lo aceleré a máxima y wow Despegó bastante bien, me impresionó la potencia que tiene para lo chiquito que es Fue muy difícil grabarlo a lo lejos Pero debo confesar que sí está padre y muy divertido Su anuncio es algo engañoso en cuanto al tamaño Pero el producto funciona bien y es fácil de volar Hay un producto que quizás sea lo más loco que haya probado en su vida Y es un jetpack Este por lo que cuenta Jimmy próximamente lo veremos usándolo Tiene dos sets donde graba Uno es el profesional que lo tiene en su oficina Donde guarda todos los cascos, guantes, productos que hay que probar después Y el segundo está en su casa Es un cuarto que adaptó para grabar cosas que se le hayan pasado grabar Él prefiere TikTok que YouTube Porque a pesar de que YouTube paga, con TikTok llegas a muchas más personas Y esto lo vemos más claro cuando vemos sus números Esto debes de aplastarlo, enrollarlo Y una vez que ya hiciste esto, bueno pues le pones el aparatito Vamos a partirlo, le vas a enroscar eso Muy bien, llegó el momento de probarlo, vamos a ver si sale Sale un montón, no sé si lo alcanzan a ver Pero, órale, este es limón, yo creo que tenía mucho jugo El verdadero me encantó, le doy un 10 Su audiencia es tan fiel que incluso le hacen la vida más sencilla Anteriormente él tenía que buscar las tendencias, ver infomerciales Y pasar horas en internet buscando cosas buenas que a la gente le guste Ahora su público es quien le brinde esta información Recomendándole que ponga a prueba los productos que ellos consideran más interesantes En YouTube su público oscila entre los 18 a 35 años Entrar al mundo de TikTok trajo de la mano una nueva audiencia Los niños Esta es la razón de que haya implementado los videos en donde es evidente que algo es falso Pero él actúa como si fuera real Y al último dice la frase Pero bueno, espero que no te lo estés creyendo Esta frase se volvió muy popular y fue gracias a que cuando ponía a prueba hacks que era evidente que eran falsos Muchas personas adultas se molestaban Fue aquí que se le ocurrió hacer esta dinámica Desde que su cuenta reventó en TikTok También ha habido mucha gente que lo etiqueta en productos muy extraños Que por normas no puede publicarlos en la plataforma Ahora incluso poner a prueba un condón puede ser algo que deba tomar muy en cuenta Porque hay muchos niños que lo ven Esto es lo que anuncian unos supuestos calzones con una tecnología que evitará que tus flatulencias tengan olor La gente puede ver videos de un minuto y quizá piense que es algo sencillo hacer videos así Pero en sí esto tiene su nivel de complejidad Hay mucho trabajo detrás Desde buscar el producto, investigar al respecto, grabar, producir, edición Y muchas cosas que se deben tomar en cuenta Se preguntarán ¿Qué hace con todas las cosas que compra? Pues dice que las que le gustan, se las queda Si le gustan pero sabe que no las va a usar, se las regala amigos y familiares Es que me voy a resbalar ¡Nuestro primer tesoro! Pero hace poco se le ocurrió conservar los productos Y hacer una exhibición que sea como una galería Donde la gente pueda ir a probarlos Y confirmar si sirven como él lo mostró en los videos Quiere cobrar un pequeño cover y subastar los productos Con el dinero que consiga lo donará a una causa benéfica Uno de los hacks que más le sorprendió que funcionaran Fue el de las palomitas Donde solamente usando un comal en una estufa Ponía una bolsa de palomitas a calentar Y esta se hacía bastante bien No era que pensara que no se hicieran las palomitas Pero pensaba que se quemaría la bolsa Lo mismo pensaba del hack haciéndolas pero con sal Pasó un minuto y empezaron a inflarse los chicharrones Después empezaron a hacerse las palomitas Me encanta la idea de no tener que usar aceite El sabor salado depende de que tanto le quites la sal Al pasarla con el colador Pero este video es verdadero Constantemente recibe mensajes de amigos y familiares Que le preguntan sobre hacks Que le puedan hacer la vida más fácil en ciertas circunstancias Él se considera como el guía de los hacks Jimmy es muy creyente de que el secreto del éxito Es hacer lo que te gusta y te apasiona Y serle fiel a eso Sigue esa intuición que hay en ti Que te dice esto es lo que me gusta Si yo me hubiera guiado por la opinión de él Yo hubiera dicho Híjole si tiene razón me tengo que centrar Creo que necesito un trabajo estable y tal No hubiera hecho nada de lo que hago que me encanta O sea no hubiera hecho ni mensajeros Ni hubiera hecho pongamos Cuando empezaba en redes con mensajeros urbanos Uno de sus amigos un día le dijo Que ya dejara eso de los videos Y se consiguiera un trabajo de verdad Esto se le quedó muy grabado Cuando empezó a volverse viral Este mismo amigo y hasta su madre Se volvieron súper fanáticos de lo que hacía Lo que más le llena de ser influyente en redes Es que tiene una excelente comunidad Y que puede dar y recibir Excelentes mensajes todos los días No le gusta la palabra youtuber ni influencer Esto es porque tristemente muchas de estas personas Han llegado lejos sin aportar absolutamente nada a la sociedad Le encantaría empezar a dar conferencias Enseñar a la gente lo que ha aprendido Y a crecer en redes sociales Siempre le preguntan que cuántos productos ha puesto a prueba Y cuánto dinero ha gastado Él no sabe la respuesta Pero le gustaría saberla Un aproximado sería de 300 productos Considera que pongámoslo a prueba Tendrá que terminar algún día Pero mientras siga rindiendo Seguirá probando más y más productos Hasta que internet y las redes sociales se lo permitan Pues creo que sí está bastante bien Lo único es que yo quería hacerle aquí así Ahí está creo Y pues ya te sientas Creo que está bien Pero sinceramente en lugar de contaminar tanto Y que el plástico y todo eso Yo prefiero poner unas tiritas de papel Si termina pongámoslo a prueba Tiene muchas ideas innovadoras para un futuro Pero estas saldrán a la luz con el tiempo El consejo que da Jimmy a cualquier creador de contenido Que quiera crecer es el siguiente Mi recomendación es una es constancia Constancia, constancia, constancia La constancia te va a hacer llegar a más gente Te va a dar aprendizaje O sea porque esto Mis primeros videos de mensajeros urbanos Sinceramente pues eran muy chafas Desde la edición, el sonido El cómo llevar a cabo la idea, las tomas Todo pues era bastante básico Yo no estudié nada de esto Y el hecho de ser constante De perseguir tu sueño y de estar ahí Te va a dar muchísimo aprendizaje O sea nadie Quizá ha habido varios youtubers Que sí, que desde el inicio llegan y le pegan Pero generalmente es cuestión de chamba De estar, de trabajar y de mejorar Y la otra es revisar tus analytics Revisar en qué momento del video Se te está yendo la gente Por qué se te está yendo Y como que estudiar un poquito eso Y si ves que se te está yendo Quizá tu video dura mucho Quizá de repente tu sección de tal ya está aburrida Tienes que ver dónde se te va la gente Y mantener Tienes que tener a la gente pues así La gente ahorita está súper acostumbrada A contenido rápido A en un minuto que dura un video de TikTok O menos Aprender algo Divertirse Entonces, pues Intentar estar en ese Rápido Mantener a la gente atenta Y la otra pues es Innovar Mucha gente hace lo mismo que hacen los otros Ver No sé Tu Este es de chistes Tu canal de chistes O de De lo que sea Pero ¿Por qué la gente Elegiría verte a ti En lugar de otro? O sea Esos 10 minutitos Que fueron al baño O que tienen entre clase y clase O que tienen en el descanso del trabajo ¿Por qué te van a elegir a ti? O sea ¿Qué es lo que tú les vas a dar extra? ¿Qué van a aprender contigo? ¿Qué te destaques? ¿Qué busques algo original? ¿Qué tal diferente? Recuerda que abajo en la descripción Están todos los links De las personas Que hicieron este video posible Ve a visitarlos Si te gustó el video Regálame un like Suscríbete al canal Y activa la campanita Nos vemos en la próxima Muchas gracias